El comandante de la Brigada 23 explicó que si bien se viene presentando este tipo de banderas alusivas al ELN, esto no implica que la presencia de este grupo armado se haya incrementado en este sector del departamento. Hay varios hechos. Primero se nos presenta la situación del campo, nos entristece a todos, allí realizamos un conservo de seguridad y posterior a ello se viene presentando la instalación clandestina de unas banderas que hacen alusión al ELN. Hizo un llamado también a la ciudadanía a evitar retirar cualquier tipo de elemento alusivo a este grupo guerrillero, ya que muchas veces genera riesgos para la población. El ciudadano del común no podría acercarse a pretender retirar este tipo de banderas porque tradicionalmente o generalmente a nivel nacional se presentan minas alrededor. Finalmente realizó una invitación para que toda la ciudadanía denuncie y apoye a la institucionalidad para evitar acciones que lamentar. Lo más importante sería informarle a las autoridades para nosotros, con personal especializado, proceder al retiro y destrucción de este tipo de propaganda negra. De esta manera se espera que las autoridades logren retomar el control de una zona que históricamente no ha tenido presencia del ELN.